Buenas noches mi gente, Cristo le ama mucho. Voy a orarle en esta linda noche por aquella persona en la cual están padeciendo de cualquier enfermedad. Amantísimo Padre que está en su cielo, Dios mío, he aquí Dios mío que te presento a toda aquella persona que están padeciendo de cualquier enfermedad, Padre. Te pido Dios mío que seas tú liberándolo, te pido Dios mío que seas tú sanándolo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío. Dale esa vida nueva que ellos andan buscando, Dios mío, libéralo Padre amado, sánalo Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío. Yo lo declaro sano en tu nombre, Jesús, porque tú, mi Dios, tú eres el único Padre que puedes sanarnos de cualquier enfermedad. Mira cómo tú hiciste con aquel hombre, Dios mío, que lo sanaste de la lepra, Padre amado. Mira aquella persona, Dios mío, la cual tú obrate en cada uno de ellos, Dios mío. Te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que tú lo sane, Dios mío, que tú lo liberte, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Dale esa vida, Dios mío, que ellos andan buscando. Escucha su clamor, Dios mío, escucha sus peticiones, Padre amado, porque solamente a ti, Dios mío, ellos pueden clamarte y te clamarán siempre para que tú lo sanes y lo liberes de cualquier enfermedad. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, yo lo declaro sano y libre de cualquier enfermedad. En el nombre poderoso de tu hijo, amados. Amén.